¡Hey! Buenas chavales, ¿cómo están? Soy Magamer99 y estamos en un vlog en el cual yo no voy a estar solo, estoy con dos invitados especiales. Por primero tenemos a... Damián Borelli. Bueno, por segundo tenemos a Pro Forever. Y por tercero me tienen a mí. Vení por acá, retrasado. Voz de épica. Abajo en la descripción les dejo los canales de estos dos. Y no sé, vamos a ser boludeces. Este estamos al final de mi comunión. Ah, y hay un retrasado que apaga el inflable. No lo apagéis más. ¿Qué es el retrasado? ¿O sea la fuiste? No. Bueno. Primero, vamos, yo me voy a tirar del inflable. ¡Vamos! ¡Pendejo del orto! ¡Madre mía, abuelo! ¡Ay! ¡Me lo apagó! Vamos a bajar. Me revitan los canales. Hacemos un cortecito y nos vemos en otra parte. Chicos, creo que encontramos un espíritu en el inflable. Miren, miren lo que hace el Minion. Octavio, Octavio le pegó a Matías. ¿Quién le pegó a Matías? ¡Octavio! ¡Venís para acá que te fajo, guacho! ¡Venís para acá que te fajo! ¡Venís para acá que te fajo! Encontramos acá al otro que le pegó a Matías. Ahí está Diamambio, Cambián Morelli. Ahí está el pelotudo. Digo nada, digo nada, nada. No dije nada. ¡Ay! Me tiré. Me tiré. ¡Ay! ¡Pendejo! Bueno, les vamos a mostrar las diferentes partes que hay en el salón. Cortecito y nos vemos otra vez. Por primero, tenemos esta parte que sería el estacionamiento. ¡Pum! Y... Cortecito y nos vemos en la otra. Por segundo, tenemos la parte principal donde se entra. Y acá donde se entra el golpón. Y acá tenemos esta. ¡Arre! Bueno, otro cortecito y nos vemos en la otra. Por tercero, tenemos esta parte, la del inflable. La zona de juego. Otro cortecito y nos vemos en la otra. Por tercero, tenemos la parte... No, por cuarta tenemos la parte de adentro. La zona de juego por ahí. Acá tenemos la zona de comer. Acá tenemos la posada. Ahora, acá tenemos los postres. ¡Ay, un mini horneado! Acá. Otro cortecito y nos vemos en la próxima parte. Por quinta o sexta, no me acuerdo. Tenemos los baños. Sexta. 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 Ahí, ¿alguien? Abrí, abrí, a ver. Abrí. ¡Milae! Ay, bueno, no importa. Y acá está el otro baño, venga. Este, este, este baño es privado. Miren, arriba no dice privado. Pero vamos a entrar porque somos machos que se respetan. ¡Uy, qué hora! Ahí está el otro baño. Bueno, cortecito y nos vemos en la próxima. Paso. Por séptima tenemos la cocina. Era el de la bro. ¡Uy, frutilla! ¡Eh, se llevaron la frutilla! Bueno, no importa, cortecito y vamos a seguir haciendo cosas. Bueno, chicos, ahora estamos saliendo. ¡Coño, tenés más cuidado! Y no sé, vamos a hacer cosas, vamos a ver. Esperen, vamos a hacer la última parte que se me da brillando. Ya se la mostré, peli. Retrasado. Mostré esta. Mostrame esta. ¡Ay, nos subimos arriba, dale! Dani, tenés un olor a banana. Porque se comió una. Porque tengo. Y vos no. ¿Podré un olor a vagina? Estamos subiendo. Ya no te vas a asesorar el video. No, mentira. Sí, porque nos va a caer un rayo y... Y nos va a caer. Chicos, no hagan esto en casa. No hagan esto en casa. Porque se pueden quedar sin hijos. Se pueden quedar sin hijos. Se caen. Ahí está. Te dan los puertos a la cara. ¡Eh, bro! ¡Pum! Estamos acá. Tengo miedo que se me caiga el celular, pero esto es por ustedes. Yo tengo miedo que se me caigan las pelotas, pero tengo dos. ¿Hay un zapato? ¿Dónde? ¡Ficha! ¿Un zapato de quién? Bueno. Una nena. Vamos a bajar. Un chico. ¿Qué van? Quedemos acá arriba. Subí. No, pelotudo. Subí. Uy, perdónenme, chicos. Subí, dale. Subí. Yo te... Se va a subir al techo de Amin Borelli. Se van a cagar al pie. Se van a cagar al pie. Vino el de las cosas. Esa, el de las cosas. Acá está. Espero que lo vean. No, estoy apuntando un árbol. No importa. Hola. Salí. Ah, no saliste. Sí. Puta, se me cae. Uy, perdónenme, chico, otra vez. Se me cae. ¿Qué te es con el palo de selfie? A un ferro, va. Coño. ¿Qué te es con el palo de selfie? Ahí está. ¡Baje! ¡Baje! Ahí está, bueno. Yo bajé, pero me parece que me hubo una. Bueno. Yo tengo cuatro. Un cortecito y nos vemos otra vez. En el auto. Creo que se está vengando Damián Borelli. ¿Qué hiciste? ¿Quién te dijo que lo apagues? Mauro lo tiene que desarmar. Vamos por acá adentro. ¡Vamos! ¡Me muero! Bueno, chicos. Estamos acá con este retrasado de acá y el otro retrasado. Este de acá. Y en mi casa vamos a grabar más videos de Play 4. No sé, de Call of Duty Ghost. Sí, de Call of Duty Ghost. ¿De qué más? De mi mamá en Tanga. La mentira, bueno. O no. ¡No! ¡Se llevan el inflable! Pendejos de Lourdes. Recordar la infancia al inflable.